Muy buenas noches, les saluda de Nisten con su informe del tráfico y transporte para New York One Noticias. Una noche bastante pesada para los conductores de nuestra ciudad, pero antes vamos a pasar a ver las condiciones en nuestra red del transporte público. Pasamos a ver nuestras condiciones en el condado de Brooklyn, donde tenemos un vehículo averiado en el Bicui que tiene el carril derecho cerrado en la ruta I-278 sentido oeste. Anteriormente habíamos mencionado actividad policial, la cual tenía cinco carriles de peaje cerrado en el nivel superior. Este ya ha sido aclarado, no hay actividad policial ni hay demoras para reportar en esta mañana. No, pues yo pensé que estaban grabando una película, alguna serie o alguna cosa así y resulta que no había, era una escena de crimen. Esa fue la sorpresa que se llevaron decenas de residentes y turistas quienes este lunes paseaban por las calles de Greenwich Village. Pues me parece increíble que a luz del día puedan matar a una persona en una ciudad como Nueva York. ¿Se siente seguro? Sí, yo creo que sí, llevamos aquí una semana y creo que es seguro. Pues un poco sorprendente, no sé, choca un poco que pasen estas cosas en una ciudad tan segura. Cabe mencionar que este es un vecindario bastante popular y concurrido aquí en la Gran Manzana. Hoy hablamos con varios turistas quienes nos dijeron sorprenderles lo que ocurrió. Sin embargo, también hablamos con otras personas que a pesar de la conmoción y algarabía, no parecen estar sorprendidos y tampoco temen por su seguridad. Esto pasa en cualquier parte, entonces no sé si es solo que es aquí, pero eso pasa en todos los lugares y acabo de aprender que puede pasar donde yo estoy. No, no me da miedo, me siento segura, no veo riesgo ni mis hijas ni mi hermana, tampoco sienten miedo ni riesgo. En Manhattan, de Nistén, New York One Noticias. La típica foto de las gemelas vestidas iguales, la tradicional celebración de los 16 años y la graduación de la universidad. Son algunos de los recuerdos que le quedaron a Katherine Emily Gómez de su gemela, quien en 2012 falleció por un repentino ataque de epilepsia mientras dormía. Aunque ella no está aquí, ella ve que yo estoy echando para adelante y que todavía ella es para mí. Yo siento que ella siente que yo nunca la voy a dejar y que nosotras siempre estamos unidas porque yo sé que en el cielo ella está feliz y ella me ve. Y aunque yo no la veo a ella, todavía la siento aquí. La pérdida de tiempo de su hermana la hizo refugiarse en el arte y desde que murió hace más de un año, Katherine ha encontrado consuelo a través de la fotografía. Estudiando la maestría, yo estaba estudiando fotografía y cuando mi hermana falleció, en ese mismo momento yo pensé, tengo que seguir mi carrera porque no lo puedo parar. Pero si voy a continuar haciendo fotografía, tiene que ser de mi hermana. La exposición fotográfica binaria perpetua será presentada en Harlem el próximo 24 de mayo. Un tributo que honra la memoria de su gemela Emily Gómez, quien no solo dejó un vacío en la vida de su hermana, sino también en la de su padre. El estar aquí mirando todas estas fotos y esta arte es recordar a Emily, es tener a Emily presente a través de Katherine en sus fotos y en su pintura. La artista dice que cada una de las imágenes refleja momentos inconclusos que le quedaron por vivir junto a su hermana. Después de que Emily falleciera, Katherine sintió la necesidad de tenerla más cerca y es por ello que cambió su nombre legalmente a Katherine Emily Gómez. Toda mi vida yo soy conocida como Katherine y Emily y gemela. La gente me ve en la escuela o en la calle y dicen, oh, es gemela, Emily, Katherine, ¿cuál es? ¿Cuál es? Yo no entiendo quién, quién, quién es quién. Y eso es algo que yo quiero tener conmigo para siempre. En Manhattan, Denyssen, New York One Noticias.